Y sí, otro día que no podemos dejar de hablar del Paris Saint-Germain, del Kelaifi, de Mbappé y de todo lo que está aconteciendo ahora mismo en París porque es brutal. El otro día, frente al FC Barcelona, en París, la prensa no entendió el once de Luis Enrique como prácticamente tampoco lo entendió muchísima gente y les están dando hasta en el cielo de la boca. O sea, los palos que se están llevando son absolutamente bestiales, brutales y contundentes y lógicamente van a tener una repercusión en el corto-medio plazo precisamente para el entrenador asturiano y para el club, para el Paris Saint-Germain. Lo que ocurre es que aquí tienen otro frente abierto que es, desde luego, no más pequeño y es el de Kylian Mbappé. Bueno, la madre, como os comentaba, Faisal Amari, es totalmente partidaria de que si el PSG es eliminado frente al Barça, automáticamente su hijo, no digo al día siguiente pero ya en muy breve plazo de tiempo, con la Liga 1 más o menos encarrilada diga y anuncie públicamente su fichaje por el Real Madrid. Recordad que esto tiene que ser, para que sea solemne, para que todo el mundo lo vea bien tiene que ser de manera conjunta, por lo menos es lo que filtraron en febrero. Decían, no, esto tiene que ser, lo tenemos que hacer todo de manera conjunta tiene que ser un acto público, tiene que ser un evento público donde el jugador esté arropado por lo que ha sido su directiva de su equipo el que le ha dado a conocer el Paris Saint-Germain delante de todo el mundo. Entonces, ellos quieren y lógicamente no quieren esperar más. Aparte de que tampoco hay mucho más margen. Mirad, si el PSG que ha eliminado la próxima semana, estamos hablando del 18 de abril solamente quedará un mes, un mes para que acabe la Liga 1, ¿vale? Ya no tendrían que disputar la Champions, con lo cual, que la final sea el 2 de junio es indiferente. ¿Qué ocurre? Que el Real Madrid viene Taylor Swift el 29 de mayo y tampoco tendría mucho más margen para decirlo porque ya no hay manera de hacer ningún tipo de evento público porque llega la Eurocopa y la concentración con Francia. Con lo cual, si efectivamente el PSG que ha eliminado, muy probablemente Faisal Amar y Mbappé, etc., querrán tener ese acto público para anunciar su salida. ¿Pero qué ocurre? Que hay un gran problema. Ese gran problema es su contrato. El contrato de Mbappé expira el 30 de junio. El 30 de junio. Y tal y como está la situación, la relación Mbappé, familia Mbappé, directiva, muy probablemente al que la IFI decida agarrarse a su contrato para boicotear completamente, no solo cualquier tipo de anuncio, sino por supuesto cualquier tipo de evento público. Lo que significa que Mbappé no podría presentarse con el Real Madrid hasta más allá del 30 de julio, prácticamente julio. Julio. Si todo esto fuera diferente, si la familia de Mbappé, al que la IFI, la directiva, tuvieran ahora mismo una buena relación, tuvieran ahora mismo un cauce fluido en las conversaciones, no habría ningún problema. E incluso aunque fueran eliminados frente al Fútbol Club Barcelona, algo completamente inesperado, porque todos pensábamos que el PSG era favorito, seguramente no tendría ningún inconveniente en hacer dicho acto público a lo más tardar en 3-4 días. Una vez que Rally uno esté solucionada y una vez que estén eliminados de Champions. Pero como ahora mismo lo que hay es un boicot y una guerra silenciosa a la familia Mbappé, lógicamente todo se complica, porque al final la directiva no va a querer facilitar absolutamente nada. Y lo que le va a poner son piedras y tramas en el camino. Y lo que va a ocurrir es que se va a dilatar hasta prácticamente el último día la posibilidad de que Mbappé diga nada del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Keleifi, en previsión de tener, o mejor dicho, valiéndose de que tiene un contrato hasta el 30 de junio, es muy probable, es muy probable, probabilísimo, ¿vale? Que al final resulte en que diga, no, como anuncias algo, como menciones la palabra Real Madrid, perteneciendo todavía al PSG, me voy a la UEFA y te fundo, o a la FIFA, en este caso. Y ahí tendríamos un problema, un problema grave, de incumplimiento de contrato, se podría llevar algún tipo de denuncia también contra el Real Madrid. Entonces, cuando tú cabreas a alguien como al Keleifi, tienes que dibujar cualquier tipo de escenario, porque todo puede pasar, todo puede pasar. Y aquí me voy con la tercera. Florentino Pérez, lógicamente, no desearía esto. Florentino lo que quiere es que no se precipite nada, porque si en definitiva está fichado al Real Madrid, a la aficionado del Real Madrid, no le importa ya esperar un poco más. No le importa decir, mira, vamos a retrasar un poco la cosa, quedamos en silencio, quedamos a la espera, tú termina tu contrato y no digas nada. No digas absolutamente nada, porque si no nos la va a liar a todos. Os va a liar a vosotros y nos va a liar a nosotros. Porque si al Keleifi se presenta con una denuncia en la FIFA, diciendo, este tío, resulta que lo tiene todo hecho con el Real Madrid y no ha comunicado nada, porque recordad que si el Real Madrid negociaba con un jugador, tenía que ser dando conocimiento al PSG. Si el Real Madrid negociaba con este Mbappé, me refiero a las condiciones contractuales que tenía, es decir, siendo Mbappé que aunque le queden seis meses de contrato y sea gente libre, todavía el Real Madrid tenía que dar cuenta al PSG. Y hasta donde yo sé, no se ha dicho nada. A no ser que lo hayan hecho en silencio, el Real Madrid no ha comunicado nada de que estaba negociando con el Mbappé. Me puedo equivocar, ¿vale? Puede que a lo mejor si dijeran algo y no se ha publicado, no se ha hecho público. Pero si este detalle hubiera sido sobresaído o pasado por alto, al Real Madrid se le puede caer el pelo. Y lógicamente, Florentino es un escenario que no quiere, porque Florentino no quiere ningún tipo de litigio con el PSG en un caso que encima puede perder. ¿Me entendéis? Entonces, la familia de Mbappé, Faisal Amari, Mbappé, pueden querer ya el anuncio, que lógicamente es legítimo, porque tendrán ganas. En cuanto caigamos eliminados con el Barça, nos vamos. Y encima, con la cantidad de críticas que están recibiendo en Francia por decir que Mbappé no está completamente comprometido, no ha estado comprometido lo suficiente con el equipo como para evitar lo que ocurrió, que fue la derrota frente al Barça. Pero claro, al Real Madrid le perjudicaría enormemente un anuncio precipitado, un anuncio antes de tiempo, que al final le pudiera conllevar una sanción. ¿Entendéis? Y eso es un problema. Y eso es exactamente lo que no quiere Florentino en absoluto. No lo quiere. Pero al que le hay fiesta a esto, a esto, a este poquito, de decir, espérate que en cuanto tengan el más mínimo tropiezo, me voy a la FIFA y los fulmino. A Mbappé, a su madre, a la familia Mbappé y al Real Madrid. Porque nos tiene ganas a todos, a todos. Ved que la situación ha pegado un giro de 180 grados hasta el punto de que todo eran risas y elogios entre la directiva, Mbappé, Mbappé, la directiva, el PSG, todo eso. Y se ha acabado. No hemos vuelto a oír nada desde febrero. ¿Por qué? Pues porque al final, lo único que ha quedado son los cambios de Luis Enrique a partir del minuto 65 o las suplencias de Mbappé. Es lo único que estamos viendo. Son las únicas noticias que estamos teniendo. Entonces, en este sentido, creo que queda todo bastante claro. O sea, todo el mundo sabe perfectamente que como el Madrid cometa, no el Madrid, el Mbappé, cometa el más mínimo tropiezo al que la IFI nos fulmina. Porque nos tiene ganas. Nos tiene ganas. Ya insinuaron en su momento el Real Madrid estaba negociando con uno de mis jugadores. ¿Vale? Lo insinuaron como diciendo cuando estaba este Leonardo, el director deportivo, antes de que lo echaran por el tema de Mbappé. ¿Os acordáis de Leonardo diciendo el Real Madrid ha estado flirteando con el Mbappé desde hace mucho tiempo? ¿Os acordáis? Yo me acuerdo perfectamente. O sea, dio a entender que el Madrid ya había estado negociando entre bambalinas y que eso era ilegal. O sea, que en cuanto tengan la más mínima, la más mínima posibilidad de fundirnos, van a por nosotros. Que lo sepáis. Entonces, Florentino no quiere precipitaciones, pero la madre de Mbappé quiere hacerlo prácticamente ya. Y Mbappé quiere hacerlo lógicamente público lo antes posible porque es que además les queda poco tiempo. Es que entre el 17 de abril y el 18 de mayo que termina la Liga Francesa no queda tanto tiempo y seguramente lo querrán hacer en primera temporada. Porque luego, 11 días después, en teoría, mucha gente decía que, bueno, me parece que fue maroto antes del día, antes del concierto de Taylor Swift o después, o el día después, se quería aprovechar toda la estructura de lo que montara Taylor Swift precisamente para presentar en Mbappé. Presentar. Presentar. El 29 de mayo, 29 de 30, 28, 1 de junio, ¿vale? O sea que antes ya tienes que haberlo anunciado y antes tampoco hay mucho margen. Así que, ojo, porque la que se viene con todo esto es tremendísima. No sé cómo va a terminar. Ojalá que no haya precipitación, ojalá que nadie se vuelva loco, ojalá que no nos denuncien y que se pueda hacer todo rápido porque más ganas que tengo yo de que se anuncie Mbappé no las tiene nadie. Pero evidentemente no podemos cometer errores y menos ahora. Y menos ahora que están las cosas como están. Con un Alkerayfi deseando crujirnos y encima como están ellos que les van a eliminar de la Champions que era precisamente para lo que se habían preparado. O sea que el cabreo puede ser monumental y veremos a ver a quién nos salpica esto. Seguramente va a salpicar a mucha gente. Mbappé, el Real Madrid, Luis Enrique, la plantilla. Ya lo veréis. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues si alguno os estabais esperando que el fichaje de Mastantúo no fuera producto de la casualidad o fruto de la casualidad, siento mucho deciros que no, que no es así, que no es fruto de la casualidad, ni es fruto de un accidente, ni es fruto de nada. Es fruto de un plan maestro, de un plan superior que tiene Florentino que cuando os desvele cuál es, por cierto, que esto es información de Rodra, ¿vale? Me parece que es de relevo, os vais, va a tener todo el sentido del mundo y vais a entender exactamente por qué están pasando las cosas que están pasando, por qué están saliendo los nombres que están saliendo y esto, dejadme que os diga si que es un plan maestro con el que vamos a flipar todos porque de convertirse en realidad, de poder ejecutarse, el Real Madrid se va a poner ya a otro nivel en un nivel o en una industria o en un sector o mejor dicho, ya no en un sector sino en un campo que no era, no es que no conociéramos pero que era hasta ahora desconocido para la industria del fútbol, para los clubes de fútbol y para la manera de operar. Os voy a dar más detalles un poquito más adelante. Mirad, vamos a empezar con las negociaciones que ahora mismo está llevando a cabo Florentino Pérez o la directiva del Real Madrid con Jorge Méndez. ¿Por qué? Pues porque Lenny Lloro tiene que ser un fichaje cerrado para finales de esta temporada o principios del verano. Ya sabes que Lenny Lloro va a pasar a formar parte del Real Madrid, tiene toda la pinta por lo menos, parece que no se va a malograr el fichaje por lo visto con el Lille pues la cosa está no tirante pero sí de alguna manera un poquito más complicada que con el agente del jugador o con el propio jugador porque él quiere jugar en el Real Madrid. Lo que pasa es que el Lille pide mucho dinero y el Real Madrid pues lógicamente no está dispuesto a hacer un desembolso bestial por un jugador que es un gran jugador pero lógicamente no es un consagrado. Entonces en este sentido uno podría ser un poco pesimista pero yo personalmente creo que no va a haber problema que al final Real Madrid y Lille seguramente van a encontrar la manera de hacerlo y puesto que el jugador Jorge Méndez en este caso su representante tiene tanta voluntad de que se cierre el trato pues evidentemente yo creo que será cuestión de esperar limar las perezas esperar un poco seguramente también hablarán con el club probablemente para que facilite su salida porque el jugador está deseando venir al Real Madrid y además no quiere esperar. Yo creo que van a tirar por la parte de intentar convencer al equipo francés de que es el último año de que el año que viene pueden perder una joya que vale mínimo 40 millones gratis y no tiene ningún sentido que un club como el Lille pierda a un pedazo de jugador un talento generacional sin recibir absolutamente nada además que el propio jugador ya sabéis que la gran mayoría de grandes profesionales de jugadores siempre de alguna manera quieren dejar en las arcas del club que les ha visto nacer dinero y precisamente por eso es por lo que seguramente el Lille también es el primer interesado en salir este año para dejar dinero en el club entonces si el Real Madrid le está poniendo no lo sé 40, 50, 35 lo que sea les tiene que animar a que agarren ese dinero ahora porque si no más tarde va a ser ya difícil porque el año que viene el Real Madrid se espera y lo trae gratis y encima el Real Madrid está recuperando Militao tiene todavía Rudiger lógicamente a la base va a recuperar también y encima podemos traer a por ejemplo Rafa Marín en el peor de los casos si Nacho se fuera o lo que sea o sea que si hay un club que no está urgido que no tiene prisas es el Real Madrid por eso el equipo blanco lo único que tiene que hacer es esperar ellos ponen dinero ofrecen una cantidad y el Lille es el que tiene que bajarse de la burla y lógicamente en este sentido Jorge Méndez tiene que hacer de enlace vital porque al que le interesa venir ya es a Lenny Lloro el Real Madrid puede esperar es eterno pero el Lenny Lloro no eso es bastante evidente con lo cual yo creo que al final el fichaje el traspaso se va a facilitar seguramente de la mano de Jorge Méndez eso es muy probable pero en este sentido también el presidente de Lee tiene que comprender por qué estamos en esta posición así que bueno ojalá que todos entren en razón que el presidente de Lee también lo entienda y que diga bueno pues le dejamos salir por 40 más variables porque luego el Real Madrid además en este tipo de traspasos no le importa poner un poquito más de dinero lo ha hecho con Hendrick que al final es un fichaje que le va a salir por 70 millones con las variables juntas lo ha hecho con Jude Bellingham lo ha hecho con Chua Menni lo ha hecho con Kamavinga y si tiene que poner y lo va a hacer con Davis y si tiene que poner por Lenny Lloro en lugar de vamos a decir en lugar de 35 45 pues lo va a hacer también o sea que no creo que ese sea el gran problema eso por la parte de Lenny Lloro luego nos vamos a ir acercando al plan maestro de Florentino y esto viene a través de la orden que tiene ya Junich Arfato José Ángel Sánchez de cerrar el tema de Mastantuono ayer sabéis que hablábamos precisamente por la información sobrevenida de que el Real Madrid iba muy muy fuerte y muy muy en serio a fichar a Mastantuono que no es ninguna broma que efectivamente el equipo y además esto viene de Rodra el equipo está preparado para hacer este fichaje que seguramente pueda acometerse precisamente en esta temporada y esto es algo que vamos a tener en cuenta porque en las próximas semanas seguramente sea cuando se cierre el fichaje del jugador si es que al final llega a buen puerto otra cosa es lo que el Real Madrid tenga pensado a nivel de traerle ya o por el contrario esperar un poquito más precisamente para que el jugador se haga un poco más en River Plate y pueda venir ya la temporada que viene pero sea esta temporada o sea la que viene creo que es un muy buen fichaje creo que el Real Madrid está haciendo todo lo posible por traerle porque además creo que es un auténtico escándalo de jugador y luego además y ya voy a pasar al plan maestro es que salió otro nombre junto con el de Mastantuono que es el de Tomás Parmo Tomás Parmo es un jugador de independiente y ¿veis aquí la relación? sí efectivamente la nacionalidad ¿por qué? porque ahora ya me voy directamente al tema resulta que Florentino ha mandado a Juni Calafat a explorar el mercado argentino después de años en Brasil es decir el Real Madrid está llevando a cabo una estrategia de expansión a nivel de scouting a nivel de ojeadores precisamente por todo el continente sudamericano que le permita encontrar a los mayores talentos jóvenes y ficharlos muy muy pronto es decir el Real Madrid se expande da el salto a otro país del continente sudamericano en este caso Argentina para explorar el mercado joven por eso Rodra ayer nos daba dos nombres aparte del más tontueno que ya lo conocíamos el de Tomás Parmo también porque el Real Madrid ya está explorando el mercado argentino porque a diferencia de sus competidores no quiere volver a fichar jugadores hiper consagrados europeos sino que por el contrario el Real Madrid se quiere poner las pilas en este mercado porque sabe que aquí es donde están las joyas las gemas escondidas los auténticos pelotazos jugadores que tienen todo el talento del mundo que tiene que ser pulido eso sí pero que lo va a hacer en el Real Madrid o sea dentro de lo que es la estructura del Real Madrid ese pulimiento se va a dar dentro ya de nuestro nombre o dentro de nuestra estructura dentro de nuestro club precisamente desde las categorías inferiores o si está muy avanzado a lo mejor dentro del primer equipo pero siempre dentro ya o debajo del paraguas del Real Madrid y esto es una cosa muy buena esto es algo imaginaos o sea al final si te das cuenta de todo esto lo que ocurre lo que ha hecho el Real Madrid el giro que ha hecho a nivel de política de fichajes en los últimos 5 años es bárbaro porque ahora ya no busca un buen jugador que haya hecho una buena temporada en Europa ahora ya se va directamente a comprar en origen y lo que hace es chequear todo el mercado brasileño argentino seguramente Uruguay también lo tiene tocado y en este sentido al final va a ocupar toda Sudamérica para llegar antes que nadie cuando esté y cuando tenga presencia antes que nadie cuando vean a Juni Calafat llegando por esos pequeños estadios o pequeños campos de fútbol a ver a jugadores que tienen un talento espectacular que destacan por encima del resto y llegue con la camiseta del Real Madrid y diga Florentino quiere que te pongas esto que es la frase por lo visto que le dicen a los chavales en los que están interesados pues claro la gente va a decir hostia se va a matar por venir al Real Madrid o sea todo este efecto llamada que ha tenido los brasileños Vinicius, Rodrigo con Hendrik con Estebao con todos estos jugadores se va a producir pero a nivel de toda Sudamérica y eso es algo muy bueno porque en definitiva no tienen sobreprecios es verdad que lógicamente van a aprovechar para sacar algunos datos pero no tienen sobreprecios son jugadores que están en su precio no están sobrevalorados son jóvenes y tienen muchos años por delante para que el Real Madrid pueda amortizar y lógicamente si te sale mal tienes un jugador que a lo mejor se te queda en el Castilla pero puedes luego vender a equipos de primera y haberle sacado una inversión o un rendimiento espectacular entonces el nuevo plan maestro de Florentino que es el de expandirse a nuevos mercados en Sudamérica es algo que hacen las empresas cuando tú tienes que buscar un descenso de los costes lo que haces es irte a comprar en origen o mirar la manera de hacerlo precisamente por eso o precisamente para eso para darte cuenta de que al final comprando en origen compras más barato y lógicamente si tienes un pinchazo por ejemplo ¿qué nos va a costar a nosotros Reynier? o que Reynier no haya sido el jugador que esperábamos pues lógicamente no nos va a costar tanto dinero como si te traes a Hazard le pones 15 millones de sueldo y luego resulta que no funciona o a Gareth Bale o a Jovic o a quien sea vale he dicho Hazard porque no podría haber dicho cualquier otro entonces el Reynier no quiere este tipo de fracasos entonces prefiere comprar en origen intentando descender los costes o rebajar los costes para que en el caso de fracaso no sea una ruina absoluta ¿no entendéis? así que de verdad creo que este plan maestro de Florentino ojalá que esté tomando ya cuerpo seguramente ya lo está porque como más tonto no pongo más parmo y alguno más seguramente ya están en ello así que bueno pues vamos a ver porque seguramente salgan muchos más nombres y puesto que han salido tantos artículos tantos comentarios al respecto del rendimiento de Bellingham que parece que está peor que ya no tiene tanto gol que no sé qué José Félix Díaz ayer quiso salir al paso de toda esta rumorología especulaciones todo este tipo de basura que la prensa tradicional quiere echar sobre Bellingham diciendo que el problema de Bellingham es más un problema de falta de ritmo que de físico ¿por qué? pues porque las pruebas que se le ha hecho precisamente al jugador no se ha demostrado no se ha comprobado que efectivamente existe un problema físico sino más bien de falta de ritmo es decir que el jugador necesita seguir una dinámica habitual de partidos que lógicamente va en contraposición a las sanciones las lesiones que ha sufrido últimamente que le han impedido seguir el ritmo entonces en este sentido bueno pues en marca ayer José Félix Díaz intentaba tranquilizar al madridismo dando a entender que a Bellingham no le ocurre nada que yo creo también un poco que esto muy probablemente le vino también de la directiva a José Félix Díaz un poco para que saliera a calmar al personal porque estamos viendo toda una onda expansiva de especulaciones de comentarios al respecto y de críticas también al respecto de Bellingham de su rendimiento y que bueno pues para ellos tanto José Félix Díaz como Maroto son buenos arietes a la hora de contrarrestar determinada información de la prensa tradicional especialmente la más crítica contra el Real Madrid pues de alguna manera echar mano de ellos o en este caso José Félix Díaz para salir al paso a decir oye que a Bellingham no le pasa nada que nadie se flipe porque es un jugador que ha marcado 20 goles y que ha dado no sé cuántas asistencias es un magnífico jugador pero no está aquí para marcar goles está aquí para estar en el centro del campo y que su posición natural es más atrasada de lo habitual lo que pasa es que claro como ha marcado tantos goles ya todo el mundo cree que tiene que estar marcando constantemente cuando la realidad dice otra cosa así que bueno pues en este sentido paciencia con Bellingham que en un principio contra el Etihad o sea perdón contra el Manchester City va a estar en el Etihad seguramente sea de los importantes y bueno pues tampoco era para tanto el meterle tanta caña ya desde tan pronto hay que tener un poco de miramiento son pocas las cosas que seguramente le pide Carlo Ancelotti a Florentino Pérez pero cuando se las pide seguramente lo hará con mucha intensidad Ancelotti quiere a un jugador en su plantilla el año que viene y este jugador es Lulín no quiere que se le escape por nada ¿por qué? porque el rendimiento de Lulín ha sido de menos a más especialmente en los últimos meses curiosamente desde que Kepa vino al equipo seguramente para mucha gente Kepa no haya tenido un paso pues básicamente significativo por el Real Madrid pero para mí ha sido importante porque Lulín se dio cuenta de que el Real Madrid puede llegar hasta el punto de fichar otro portero y pasarte por encima aunque Courtois esté lesionado si no das el 200% de ti y en este sentido creo que al final esto le sirvió al ucraniano para ponerse las pilas y le ha servido a Ancelotti para al final darse cuenta de que tiene un portero muy fiable del que dijo en rueda de prensa que podía discutirle la titularidad a Courtois y lógicamente en este sentido si hay algo que quiera Ancelotti es que amplíe su contrato ya que está en peso firma y que se quede por lo menos una temporada más o dos o lo que haga falta porque es un portero súper joven que tiene todo el futuro por delante y si no va a Courtois con dos lesiones graves consecutivas lógicamente vamos a ver cómo funciona y cómo fluctúa entonces Ancelotti como digo no pide al Real Madrid muchas cosas pero las que le pide sí que le gustaría que se cumplieran y lógicamente yo creo que al final el lunes se va a quedar por lo menos una temporada más pero en el fútbol nunca puedes decir esto ya está hecho entonces bueno vamos a esperar un poco ojalá que efectivamente Florentino le conceda a Ancelotti la posibilidad de ver a Looney en el Real Madrid un año más porque sería importante para la planificación del equipo y en este sentido bueno pues seguramente cuando ocurra cuando está en peso firma lo veremos y nos enteraremos y lo diremos y ojalá porque es que el Real Madrid tiene un seguro de vida con André y Looney más allá de que Courtois se recupere o no que lógicamente luego aquí hay muchos factores en juego pero yo creo que es uno de los importantes y ya os comenté el otro día que lo que ocurrió en Movistar lo que ha ocurrido con el Mono Burgos el final finalmente el despido del ex entrenador del Atlético del segundo entrenador el apercibimiento de sus aguas es en definitiva solo una pequeña franja o un pequeño movimiento del terremoto que está provocando todo esto en el fútbol español donde tienes el tema de la Real Federación Española bueno patas arriba el tema del CTA el tema de Negrera el tema de la Liga el tema de esto ahora también por si fuera poco o sea ahora mismo hay un terremoto en el fútbol español del cual en mi opinión Florentino se está retorciendo de risa en su propia cama porque sabía que todo esto iba a pasar y que era cuestión de tiempo que todo esto saliera porque en definitiva el drama de Cunichón se lleva alejando del establishment del fútbol desde hace muchísimo tiempo porque sabe que las prácticas no eran apropiadas o adecuadas y que precisamente por eso había que alejarse y mantener el Real Madrid totalmente apartado de prácticas que no son normales y que no son lo normal y que no se deben llevar a cabo en el fútbol Florentino probablemente lo sabía y prefirió alejarse en su momento pero que este terremoto va a tener un montón de gente cayendo en los próximos meses entonces Joaquín Florentino se va a sentar en el sofá y va a contemplarlo con palomitas ¿cuál es el problema? que poco más se puede hacer seguramente se reinventará le saldrá una nueva cabeza al monstruo y será exactamente lo mismo o sea el Real Madrid ya solo le queda salir a través de la Superliga no le queda ninguna otra lucha ni batalla ni nada parecido es absolutamente absurdo intentar luchar contra la Hidra de mil cabezas o sea es imposible entonces porque se va reinventando constantemente es como la termodinámica ni nace ni muere solo se transforma pues esto es igual entonces yo creo el Real Madrid lo que tiene que hacer es esperar a la Superliga a que esté ya funcionando y olvidarnos de todo esto porque nos vamos a ahorrar dolores de cabeza y una pérdida de tiempo y dinero bárbara ya lo veréis y el videaco que está causando sensación por todas las redes sociales es el del compañero de Benzema siendo latigado por una persona del público que también os digo allá en Arabia de la Litijal que también os digo una cosa si veis bien el vídeo le lanzo un latigazo porque el jugador primero le lanza una botella de agua le lanza agua de la botella lo voy a poner aquí lo vais a ver y veréis como le lanza primero agua antes de recibir el latigazo ahí está el agua y automáticamente a ver que el tema del latigo ya sabéis que allí funciona bastante ágil es un vídeo que ha ardido en redes sociales se ha hecho viral por todos los lados todo el mundo está hablando de ello que madre mía que locura que no sé qué pero lo cierto es que también el jugador o sea se conoce que tenía algún tipo de pique con esa persona era la final de la Supercopa y lo primero que hizo fue llegar y lanzarle y arrojarle una botella de agua bueno pues nada yo que sé funcionamiento de todo tipo ya sabes que cada uno en este tipo de culturas en este tipo de estadios pues estas cosas se conoce que pues son habituales o es algo normal como si fueran camellos les dan un latigazo o cuatro porrazos o lo que haga falta y se acabó ya digo que cada uno elige dónde irse a jugar cada uno sabe lo que se cuece en cada país o más o menos lo sabe y entonces en este sentido pues claro a nosotros nos llama la atención porque sacar un látigo para atizar a un jugador eso es propio de pues los esclavos en su momento pero no de gente futbolista que es profesional que lógicamente está ahí por un sueldo y que en definitiva pues oye no van a regalar su trabajo y para que les den latigazos pues no creo que estén pero bueno que también es verdad que el jugador primero lanza agua vale si no hubiera lanzado agua a lo mejor se queda en un referencia verbal y se acabó pero lógicamente todo esto pues al final ha ardido en las redes precisamente porque es un látigo vale es un látigo lo que saca el tipo y le atiza vale latiga por así decirlo al jugador del compañero de Benzema por cierto de la litijar que luego por otro lado tampoco sé cómo quedó la supercopa pero bueno tampoco me interesa mucho sinceramente el resultado lo que sabemos es que Benzema estaba bastante quemado con su experiencia en Arabia Saudí porque evidentemente no es ni mucho menos el Real Madrid y yo no lo quiero saber pero es porque eso además nunca se va a desvelar pero de la velada de Ibai que va a hacer en el Bernabéu se conoce ya el precio de las entradas y en función del precio de las entradas donde presumiblemente va a haber un lleno total seguramente Florentino le va a pillar una tajada espectacular vale estamos hablando que categoría 1 180 categoría 260 categoría 330 categoría 415 la más barata 75 pavos la más cara 180 o sea no es un partido de fútbol pero evidentemente tiene que reunir el dinero suficiente como para poder alquilar el Bernabéu porque en definitiva así es como Florentino así es como el Bernabéu va a hacer mucha mucha pasta albergando este tipo de eventos que independientemente de la yo que sé de la legitimidad que la gente pueda darles lo cierto es que son eventos que llenan estadios que presumiblemente va a haber 80.000 personas y precisamente por esto para el Real Madrid le da igual no se pregunta nada dice vale ¿qué queréis alquilar el estadio? perfecto tanto y va a ser una pasta y lógicamente eso es dinero para las arcas del Real Madrid y que venga Ibai con una velada de este tipo montando una velada de este tipo pues es muy buenas noticias para el Real Madrid porque en definitiva se trata de meter todo el dinero posible en las arcas del estadio o en las arcas del Bernabéu o en las arcas del Real Madrid porque ya ha salido prácticamente mil millones de euros para pagar el estadio entonces en este sentido creo que es una muy buena noticia porque igual que le pase Ibai le va a pasar a Taylor Swift a Karol G y a todos los eventos de la NBA de la NFL que vengan al Real Madrid por cierto la NFL que será en marzo del año que viene así que bueno pues ya digo no sé cuánta pasta pero le va a sacar un dineral espectacular Florentino a Ibai precisamente por este gran evento que por cierto ojalá tenga todo el éxito del mundo ojalá que se dé muy bien porque lo que quiere el Real Madrid es que cuanto mejor se den estos eventos se repitan más y más veces en el tiempo así que bueno pues es cuestión de esperar seguramente la cifra saldrá filtrada por algún sitio así que ahí estaremos pendientes para desvelarla pero lógicamente hay que tener mucho mucha paciencia porque esta información lógicamente no vuela públicamente así que veremos a ver si la conseguimos o no os comentaba que para Guardiola hay un punto positivo en la vuelta en el Etihad y es la recuperación de Kylie Walker bueno pues bien dejadme que os diga que en el Real Madrid va a pasar exactamente lo mismo porque nosotros vamos a tener a Militao vale vamos a perder a Chuameni pero vamos a tener a Militao y aquí es donde Celotti confía en construir un muro de contención lo suficientemente grande como para que ni Haaland ni Phil Foden sean capaces de romperlo ¿sabéis que el otro día desde segunda línea por así decirlo? es de donde desde donde nos marcaron los goles tiros desde fuera del área gente que venía en segunda línea Haaland completamente haciendo un papel de permitir que estos jugadores Phil Foden podría haber sido Kevin De Bruyne o cualquier otro puedan llegar desde segunda línea precisamente para probar el disparo desde fuera del área porque al final Haaland tiene fijados a los centrales los centrales no quieren perderle la marca y permiten que Phil Foden y compañía hagan ocasiones desde fuera incluso te hagan goles o golazos ¿vale? entonces en este sentido Militao tiene que estar mucho más pendiente va a tener que estar mucho más pendiente de esta segunda faceta también porque aparte de la marca que yo creo que dará para Rudiger de Erling Haaland lógicamente Militao tiene que estar muy pendiente de todos los jugadores que puedan venir en segunda línea especialmente si juega Kevin De Bruyne también va a tener que tener mucho cuidado con este tipo de disparos desde fuera del área llegadas en segunda línea o lo que sea porque al final nos la pueden liar precisamente por ahí a lo mejor Erling Haaland no te mete tres goles pero te los meten Foden De Bruyne Guardiol o quien sea así que mucho cuidado con esto pero en cualquier caso es la pieza que le faltaba a Ancelotti porque él necesita a un jugador de estas características ya bregado con mucha experiencia que sepa que también le pueden venir en segunda línea ¿vale? así que yo creo que es una recuperación estratégica fundamental la vuelta de Militao que Ancelotti lo sabe que le va a poner donde le va a poner y que seguramente va a marcar una diferencia con respecto por ejemplo a Chouameni el otro día donde al final marcaron tres goles y encima se llevó una amarilla así que bueno vamos a ver qué pasa y bueno ya el partido de Mallorca se viene con sorpresitas porque la verdad es que bueno pues nos agradará mucho ver que efectivamente Arda Guler como parece va a estar precisamente en ese once inicial frente al Mallorca han sacado por aquí un once que puede ser muy probable porque estaría Brahim por la izquierda José Lu por derecha y Arda Guler ocupando el puesto de Bellingham con Modric Ceballos y Chouameni en definitiva un once que está hecho para descansar un once que está hecho pensando en la vuelta del City más que en el partido del Mallorca pero es un once que al final le puede servir a estos jugadores precisamente para convertirse en los auténticos héroes de la liga porque déjame recordaros que el Real Madrid tiene que sentenciar o sea el Real Madrid no puede pensar que está el campeonato hecho el Real Madrid tiene que seguir pensando que tiene que seguir sumando puntos porque aunque la cosa esté más o menos encarrilada y tal lo cierto es que el Real Madrid tiene que cerrar la liga y para ello Guler ahora sí tiene una oportunidad de oro de demostrar que quiere jugar en el Real Madrid que puede jugar en el Real Madrid que tiene que seguir adelante que tiene que demostrar a todo el mundo que estas pequeñas oportunidades son gloria para él y demostrar el talento que tiene que para mí no va a haber duda de que lo va a hacer pero cuidado que estamos hablando de un Mallorca que si te tiene que romper las piernas te las rompe y no es fácil lógicamente el papelón que le ha tocado a Guler en este caso o a Brahim es difícil porque al final tiene que suplir a los mejores que son Vinicius Benningan etcétera y encima en un estadio que es probablemente un escenario que es de lo peor que te puede tocar cuando se trata de jugar al fútbol ¿vale? cuando jugamos otras cosas pues está muy bien pero al fútbol complicado entonces en este sentido como digo tienen un papelón importantísimo ¿vale? muy complejo pero yo le deseo todo lo mejor a Guler yo creo que esto puede marcar un poco el devenir de su futuro en el Real Madrid una buena actuación lógicamente le granjearía confianza por parte de Ancelotti pero como digo hay que saltar al campo hay que demostrarlo y lógicamente hay que decir aquí estoy yo y este es el partido donde tiene que decir aquí estoy yo y como os dije el otro día cuando Luis Enrique presenta su once inicial frente al FC Barcelona no solo hay gente que lo cuestiona y no lo entiende sino que la propia prensa francesa explota literalmente contra todo esto vamos a escucharles un poco y aunque esté en francés os voy a ir traduciendo todos los días abre un huevo y descubre cómo van a jugar básicamente porque no se esperaba ninguno por ejemplo que Saire Emery se quedara fuera dice es un kinder sorpresa para mí el verdadero problema es si Luis Enrique se decide a jugar en función de la calidad de los jugadores si tiene la pretensión de jugar mejor que los otros que el Barcelona en este caso que los otros mejor que el Barcelona ¿cómo queréis bat el Barcelona con el centro del campo de ayer por la noche en comparación al centro del campo del Barcelona precisamente la ausencia de Saire Emery ahí estaba la clave es imposible es de orgullo es pretencioso es arrogante bueno y muchas más cosas que le dedicaron a lo largo de los diferentes programas bueno como veis ahora mismo es un polvorino el Paris Saint Germain es un equipo que va a implosionar precisamente porque ha puesto demasiadas esperanzas lógicamente en su propio en una competición que yo creo que todavía le viene grande y para la que no está preparado y que en definitiva le va a explotar en las manos y la prensa lo está viendo y les están dando cera para aburrir y seguramente al final lo va a pagar mucha gente Luis Enrique en papel al que la IFI lo va a pagar mucha gente entonces en este sentido bueno vamos a ver qué pasa porque la verdad es que tienen un problema muy muy grave pero veremos a ver si nos salpica de afuera también que seguramente el Real Madrid se ha ido apartando a lo largo de los años de todo el establishment futbolístico RFF UEFA CTA Liga es porque seguramente Florentino conocía muchos de los tejemanejes que se daban precisamente en estas instituciones y bueno pues un día más nos tenemos que desayunar con que efectivamente el CTA le pagó a Negreira 900.000 euros a él y a su hijo la Federación Española y el CTA según Libertad Digital según varios informes reservados de la Federación Española y el CTA estos pagos se efectuaron entre 1999 y 2018 que luego si lo divides en todos esos años tampoco sale a tanto dinero más o menos unos 45.000 por año pero en definitiva es un gasto que habría que preguntarse si era legítimo o no independientemente de si era independientemente de si era de la cuantía perdón quería decir o sea si tú te gastas algo tiene que estar justificado ¿en función de qué? pues no lo sé también puede ser que lógicamente Libertad Digital pues haya querido ir al titular fuerte sumar toda esa cantidad y decir 900.000 paus casi un millón de euros a Negreira y a su hijo bueno el tema es que estén justificados o no a mí eso es lo que me preocupa si todo este dinero no está justificado lógicamente es una piedra más o un clavo más en el ataúd de todo el establishment futbolístico que luego a lo mejor se haya podido sacar de contexto dentro de los informes que dicen que se ha pagado este dinero pues hombre también puede ocurrir ¿me entendéis? entonces vamos a ser prudentes con esta información pero 900.000 paus es un dineral lógicamente sobre todo porque sospechamos que fueron a cambio de nada los famosos informes del FC Barcelona por los que estaba cobrando Negreira los cobró millones un montón de dinero resulta que es un informe que te hacen gratis ¿vale? como decía Tomás González Martín hasta Fouto te hace un informe arbitral gratis ¿me entendéis? entonces en este sentido bueno vamos a ver si efectivamente estos informes o perdón este dinero está justificado o no que esa es la clave de lo que hay que analizar y bueno sabéis que ayer publicábamos no nosotros sino una me parece que era Fútbol Net365 una oferta que me parece de lo más realista y me parece de lo más probable del Liverpool por Fede Valverde para el año que viene porque ya sabéis que hubo una oferta también el año pasado porque llevan intentando fichar a Fede Valverde como dos o tres temporadas pues bien ya os digo yo que la respuesta seguramente si nos han dado ya les va a llegar pronto y esa respuesta de Fede Valverde es un rotundo no Fede Valverde no se va a ir por gusto al Real Madrid porque su sueño ya sabéis que era el de ser capitán del equipo blanco que además ya tampoco es tan difícil porque con toda la marea de gente joven que está llegando y Luka Modric seguramente de salida Toni Kroos el año que viene de salida también es muy probable que Fede Valverde vuelva a verse o se vea mejor dicho en la tesitura de decir hostia voy a tener 26 años y voy a ser capitán del Real Madrid o uno de los capitanes del Real Madrid porque Carvajal Nacho Lucas seguramente irán saliendo también poco a poco que a lo mejor no son los 26 a los 28 le da igual él lo que quiere es ser capitán del Real Madrid entonces a no ser que la cosa se pusiera muy complicada desde luego Fede Valverde no se va a ir porque además dejadme que os dé un pequeño detalle el centro del campo está ya más o menos completo ahora mismo ya no suena ningún jugador para el centro del campo del Real Madrid ningún jugador no como lo podían hacer el año pasado Chua Meni Bellingham Camavinga no tiene ya prácticamente diría ningún temor o no tiene que temer a otro gran jugador que pueda venir a eclipsarle entonces en este sentido yo creo que no tiene ningún motivo para decirme voy a el Liverpool si por ejemplo hablábamos de jugadores de ataque tipo Rodrigo pues a lo mejor os diría hostia este tiene mucho más que temer pero en este sentido yo personalmente creo que Valverde puede quedarse con toda la tranquilidad del mundo que va a tener muchas posibilidades muchas opciones y sinceramente no creo que vaya a pegar un cambio espectacular ni brutal o sea yo personalmente creo que hace muy bien en quedarse porque además va a seguir siendo un jugador importante va a seguir siendo un jugador clave va a seguir siendo un jugador que tiene que estar ahí para ofrecer al Real Madrid lo mejor de sí mismo así que hace muy bien en decirle que no al Liverpool porque el Real Madrid tampoco va a querer venderle ni de coña y ahora una pequeña actualización con respecto al partido de vuelta frente al City porque Guardiola va a tener lógicamente a uno de sus mejores soldados ya completamente recuperado y preparado y esto sí es una amenaza esto sí es un gran problema para el Real Madrid Kylie Walker se espera como ya muchos sospechamos que esté preparado para el segundo partido en el Etihad para el segundo partido de vuelta frente al Real Madrid para neutralizar completamente a Vinicius o por lo menos intentarlo bueno yo espero que el desenlace de este partido sea completamente distinto al desenlace del año pasado donde como sabéis fuimos arrollados por un grandísimo Manchester City que nos echó a la cuneta en semifinales bueno lógicamente todo este tipo de actualizaciones a nivel de estado de jugadores es importante porque efectivamente ya vas asumiendo lo que te vas a encontrar que nosotros también tenemos a nuestras pequeñas piezas sorpresa en este puzzle y os voy a desvelar alguna pero claro el hecho de que venga todo un Kylie Walker lógicamente que se recupere pues no es una buena noticia para el Real Madrid y sin embargo muy buena para Guardiola que lógicamente va a tener a uno de sus mejores jugadores ya completamente preparado esto quiere decir que el partido va a ser incluso más competitivo y más competido que el del Bernabéu que ya fue un espectáculo fue un partidazo pero que no dejó de ser un mal resultado para nosotros o sea que nadie se vende los ojos pensando que wow que partidazo a ver fue un partidazo por espectáculo tocar un 3-3 en el Bernabéu cuando el City es capaz con un Haaland anulado de hacerte tres goles dime tú dime tú o sea es muy complicado entonces en este sentido bueno vamos a ver cómo superamos vamos a ver cómo podemos tirar hacia adelante porque el partido que tenemos en el de Tijad es caza mayor o sea una cosa muy complicada así que ojalá que podamos efectivamente manejar los tiempos del partido ojalá que estemos inspirados porque el partido que nos espera es una auténtica guerra y ojalá que sea la heroica o la épica o lo que sea pero que sea algo porque el Real Madrid tiene que tirar adelante con todo esto no va a ser tan fácil antes de continuar con todo lo que es tema de fichajes ventas todo este tipo de planificación de la plantilla en la temporada que viene tengo que hacer alusión tengo que referir una apuesta que se hizo ayer Tebas que ojalá efectivamente bueno no que se cumpla porque no se va a cumplir pero ya lo veréis porque al final este tipo de bravuconadas se pueden pagar Tebas dijo ayer que si en cuatro años la Superliga está muerta se va y que si no intentará seguir como dando a entender que si efectivamente la Superliga ya no es nada pues que ya no hará falta su presencia y que él indirectamente te está diciendo que se va a erigir en el campeón de la lucha contra la Superliga y en el defensor del fútbol más puro y más genuino porque él es así de bueno bueno pues nada él dice además y añade en las declaraciones que para mí están fuera de lugar que la influencia de Florentino en el país no es una buena cosa y que en definitiva es un problema que lo vimos en el palco del City rodeado a Florentino pues de toda la Florinata políticos jueces o no sé la gente que vaya al palco y que eso no es una buena influencia bueno yo creo que esto se contesta solo la Superliga no va a morir la Superliga va a nacer y la Superliga va a arrasar con todo el establishment futbolístico incluido Tebas entonces yo creo que en lugar de lanzar tantas bravatas debería ser un poquito más prudente más moderado y darse cuenta de que a lo mejor se va a tener que terminar yendo pero incluso precisamente porque nazca la Superliga no porque muera la Liga va a quedar en un punto de tal sin sentido que lógicamente el presidente de la misma no va a poder vender el producto como él bien dijo la Superliga lo va a vender todo y la Liga va a quedar en un segundo plano y lo siento mucho pero eso es lo que tiene que ser es el acontecimiento natural de las cosas cuando tú no has hecho lo que deberías hacer porque si Tebas hubiera molestado en mejorar su producto es muy probable que seguramente ahora estuvieramos hablando de otra cosa completamente distinta pero como ha decidido o ha preferido tirar por estos derroteros por no siendo mucho pero creo que la Liga la Superliga le va a dar zapatilla antes de lo que él piensa la Superliga la Superliga